Este fin de semana en Trends cerramos el mes dedicado a la fotografía y presentaremos el estilo de vida de José Ángel Murillo, un renombrado fotógrafo panameño, quien nos contará sus experiencias en sus 30 años de carrera, en donde ha logrado publicaciones en medios como The New York Times, USA Today, The Life Magazine, entre otros. Y como siempre, lo último en tendencias, los lugares a los que tienes que ir y los eventos de la semana. Por Next Canal 21, diferente a todo, igual a ti. ¡Gracias!